Pues yo soy Elena, vivo en Ainsa, tengo 28 años, soy maestra de infantil, de inglés, de música, porque ahora como no tengas 20.000 especialidades, pues nos va a regular. Disfruto muchísimo cantando, este año me he reenganchado en la J otra vez, que la había dejado ya con 18 años, pero bueno, pues nunca es tarde para volver y me ha animado todo el mundo a volver a presentar y digo, pues aquí estoy un poco pesada otra vez. Cuando canto a quien me quiere, recordando a quien me falta. Es la J otra de Aragón, que más bravura alcanzará. Cuando canto en oración a San Lorenzo el inmortal. Ay, perdón, te emociono un poco, por favor. ¿Por qué te emocionas? A ver. No sé, nunca me ha pasado uno con estas J. Es que es muy bonita, es una pasada de J. A ver, cuéntame por qué te emociona. Mi abuela, es que me emociono mucho, perdón, Dios, no me saquéis llorando, por favor. Ya iba mal cuando decía, cuando canto, ¿quién me quiere? Recordando a quien me falta, digo, no llores o no llores. Y al final, pues una chapuza. No, mujer, hombre, esto es inevitable. Y San Lorenzo, que yo, pues, no soy creyente, pero San Lorenzo y todas esas cosas, pues me emociono igual. Ay, qué pena, Dios, qué chapuza. Bueno, no pasa nada. Pero está bonito que te emociones con la J, ¿no? Sí, por eso, porque hace tanto que no cantaba, que este año ha sido como... Es como que, yo que sé, han pasado 10 años desde que no cantaba y estaba con todos mis amigos de la J y todo, que este año estoy como removida, no sé.